Viene tocando para donde se mueve Alex Castro y también aparece Jiménez, allá va el servicio para Jiménez, levanta la cara, saca servicio, el remate, gol, 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 de la máquina, Lucas Passerini en un balón que parecía perdido, en un balón que parecía que se iba, se levanta, cabecea al otro lado y hace un muy buen gol. Fíjate que nuevamente toda la proyección se la da Jaiber Jiménez por izquierda, tira el centro a segundo palo colgado y en la más complicada que tuvo Passerini es la que termina convirtiendo, porque no era fácil el remate, porque él fildea muy bien la pelota, se mete atrás del defensor, ahí vemos como brinca y termina chocándola con poco ángulo de remate, la meta a segundo palo, Es un muy buen gol, muy buen gol y por supuesto hay un descuido en la marca serio. Pero buen remate, ¿no Chaco? Sí, lo que hace Passerini, la verdad que es un centro medido al segundo palo, que parecía que se iban a pasar, pero Passerini la hace muy buena porque... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!